Noticiero Ciudadano Sopladora y CNT captan el interés de empresarios extranjeros. Selección ecuatoriana de karate recibe indumentaria deportiva. 490 casas se construyen en el cantón Rocafuerte del plan de reconstrucción. Presidente Correa participa del Encuentro Nacional de Voluntarios del colectivo Rafael Contigo Siempre. Y en lo internacional, a días de la firma de la paz, paramilitarismo inquieta a las FARC. Muy buenos días queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva mañana. Hoy miércoles 21 de septiembre tenemos importante información del contexto nacional e internacional. Iniciamos. Tras una ardua agenda en Manaví, el presidente de la República, Rafael Correa, mantuvo un conversatorio con medios de comunicación, en donde destacó importantes temas que se lo contamos a continuación. Espera. Manta fue sede del Encuentro de Voluntarios del colectivo Rafael Contigo Siempre como parte de la agenda a cumplir en Manaví. El presidente de la República, Rafael Correa, estuvo presente en el evento. El colectivo Rafael Contigo Siempre se reunió en Manta, provincia de Manaví, luego de que el Consejo Nacional Electoral recibiera más de un millón doscientas mil firmas para convocar a referéndum que derrogue la disposición transitoria de la enmienda de la Constitución que impide la participación del presidente Rafael Correa en las elecciones de febrero de 2017. ¿Acaso nos olvidamos para qué éramos utilizados los jóvenes? Pasamos de las vergonzosas escenas de violencia, de insultos, de tirar piedras, a imágenes de jóvenes reunidos como hoy, llenos de alegría, movidos por la convicción, inspirados por usted, querido presidente. Pese a la insistencia del colectivo, el presidente Rafael Correa manifestó que no participará en los próximos comicios. Sin embargo, animó a la juventud a confiar en los candidatos del Movimiento País. Y recuerden, antes incluso que la ideología, se los escribí también en agosto, están los principios, los valores, el corazón del ser humano. Sé la responsabilidad que hay sobre mis hombros y si fuera necesario ahí estaría, pero no lo va a ser. Vamos a triunfar en febrero de 2017 y me llevaré a mi casa la mejor presea que un ser humano pudo haber recibido. El cariño, la entrega, el sacrificio, la esperanza. Y con alegría, con convicción que nunca, orgullosos de la década ganada, orgullosos de lo que hemos hecho juntos, orgullosos de que Ecuador ya cambió, a prepararnos otra victoria en febrero de 2017, compañeros. El jefe de Estado agradeció a la juventud por trabajar por un Ecuador más justo y equitativo. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Organizaciones sociales respaldan el proceso político liderado por el actual gobierno. A puertas de las elecciones de 2017, varios son los nombres para el binomio presidencial de Alianza País. Sin embargo, líderes y actores políticos ratifican que lo que debe primar es la defensa de este proceso político que ha cambiado al Ecuador. Profundizar y radicalizar los logros de la revolución ciudadana es el principal objetivo de Alianza País y de los movimientos que respaldan este proceso político. Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, recordó que lo importante es la defensa de los logros alcanzados y ratificó la unidad que existe dentro de Alianza País. Es importante que durante estos últimos meses se han reactivado muchísimo las organizaciones sociales para debatir sobre lo que está en juego realmente frente a las elecciones de febrero del 2017, que es mucho más allá de un simple proceso electoral, de una disputa de un sillón en Carón de Ledo o de un curula en la Asamblea Nacional, está en sí mismo la disputa de los principios y de la transformación que hemos sostenido durante esta década y que queremos seguir planteando con la autocrítica necesaria, con la revisión necesaria de las políticas ejecutadas. La presidenta de la Asamblea además mencionó que la militancia de país respaldará la decisión que se tome este 1 de octubre en la Convención de Alianza País. Es una época de coaliciones y la unidad que hemos mantenido durante estos 10 años en los diferentes procesos electorales han mostrado una coherencia de principios y una coherencia de tendencia. Todos los partidos y movimientos políticos progresistas del Ecuador se han sumado a fortalecer justamente estos 10 años que en democracia hemos también sostenido el proceso. En este contexto el Frente Social y Político que congrega 14 organizaciones expresaron su compromiso para sostener los cambios que se han dado en este gobierno y respaldar la candidatura de Lenín Moreno. Expresamos nuestra voluntad política de juntar todas las fuerzas para radicalizar y profundizar el proceso de la revolución e impedir que el imperialismo, las transnacionales, los poderes fácticos y la derecha política de nuestro país pongan en riesgo los logros alcanzados, por lo que expresamos nuestro apoyo a la candidatura del compañero Lenín Moreno Garcés para la presidencia de la República. Por su parte, la exministra y militante de país, Betty Tola, resaltó la importancia de la defensa de los logros que se han alcanzado en esta década. Para seguir fortaleciendo, para ir haciendo y avanzando en temas que la propia sociedad está planteando que hay que profundizar, temas que tienen que ver, por ejemplo, con los temas de economía popular y solidaria, recogiendo siempre el planteamiento del presidente a defender lo logrado en todo el campo social. El binomio presidencial y la lista nacional de candidatos a asambleístas de Alianza País se conocerá este primero de octubre en la Convención Nacional. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Ahora nos trasladamos al ámbito deportivo. La Federación Nacional de Karate recibió indumentaria deportiva. El gobierno nacional realizó la entrega ratificando su compromiso con los deportistas. La delegación de karate ecuatoriana integrada por ocho atletas recibió implementación deportiva previo a la gira que realizarán del 21 de septiembre al 23 de octubre. La gira comprende el Open de Alemania, la Copa Iberoamericana y bases de entrenamiento en Turquía y Portugal. Bueno, son implementación netamente técnica en cada uno de lo que necesitan cada uno de nuestros atletas para poder tener su competición, porque son implementos netamente para competición, como son pecheras, como son protecciones, como son los kimonos para poder tener las diferentes competencias, son proteínas, son vitaminas. El gobierno nacional, a través de la empresa pública de centros de alto rendimiento, invirtió más de 6 mil dólares en esta implementación, que permitirá a los deportistas tener un gran desempeño. Es un agrado para nosotros contar con los implementos necesarios para nuestra preparación. Agradecemos por el apoyo. Nosotros nos hemos comprometido a lo largo del año entrenando, compitiendo, y es muy agradable saber que estamos con el respaldo de una empresa, del ministerio, del gobierno. Bueno, eso nos motiva y nos incentiva a seguir muy comprometidos con nuestro país, como lo hemos venido haciendo, y lo seguiremos. El ministro del Deporte destacó que estos beneficios obedecen al apoyo que se busca dar a los deportistas a través del plan de alto rendimiento. Que eso es parte de esos 11.3 millones de dólares que estamos invirtiendo en el plan de alto rendimiento, en lo que fue hace pocas semanas de los Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos. Hoy estamos recibiendo también a nuestra delegación paralímpica, que es importante todo ese apoyo, todo ese respaldo que estamos brindando a cada uno de nuestros atletas. Para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el karate ya formará parte de las disciplinas deportivas. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Atuneros resaltan el beneficio del incentivo drawback. Hasta el momento, a través de este mecanismo que implica la devolución de un porcentaje del valor total exportado durante el 2015, se han entregado aproximadamente 15.9 millones de dólares. 28 empresas exportadoras del sector atunero ecuatoriano se han beneficiado del incentivo simplificado denominado drawback. De esta cifra, 20 empresas se encuentran en Manaví, una de las provincias más afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. Mónica Maldonado, directora ejecutiva de la Cámara de Industriales y Procesadores Atuneros e IPA, resaltó la iniciativa dispuesta por el régimen desde el pasado 15 de agosto. Nosotros tenemos un mercado muy competitivo con los asiáticos y competir con esos costos realmente ya es un desafío. Y en el orden del manejo del drawback, ese 3% va directo al costo producción y no va a otro lado. Y ese es el manejo que nosotros hemos estado haciendo. Este mecanismo consiste en la devolución de un porcentaje del valor total exportado durante el año 2015. Hasta la fecha se han entregado 15.9 millones de dólares. Ricardo Herrera, presidente del directorio de CIPA, señaló que este mecanismo brinda la posibilidad de manejar unos mejores flujos de caja. El drawback nos ha dado a nosotros, de alguna manera, la posibilidad de manejar unos mejores flujos de caja, porque obviamente al bajar nuestras exportaciones esos flujos de caja se han visto un poquito comprometidos y ha sido efectivamente y ha tenido un impacto positivo en las industrias en los flujos que hemos estado manejando. Por su parte, Pablo Patiño, subsecretario de Políticas de Comercio Exterior, aclaró que esta medida se enfocará en reactivar la economía del sector pesquero. Todas las empresas exportadoras de atún y conserva se han visto beneficiadas por el drawback simplificado. Esto es el 100% de las empresas han sido beneficiadas en mayor o menor escala. La convocatoria para acceder a esta devolución del 5% para el atún y del 3% para los enlatados de pescado se extenderá hasta el 30 de septiembre. Los requisitos para acceder a este beneficio es no adeudar con entidades del Estado, que los recursos de sus exportaciones se hayan repatriado y que promuevan la marca país. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Es tiempo de hacer una primera pausa, pero al volver le contaremos que la obra emblemática sopladora ha captado el interés de inversionistas extranjeros. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Iniciamos este segundo bloque informativo con excelentes noticias, pues 69 hogares del Cantón Rocafuerte vuelven a sonreír al contar con una nueva casa después de haber perdido la suya en el terremoto del 16 de abril. Gracias al bono de 10 mil dólares otorgado por el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Midubi, 69 hogares del sector Las Peñas Cantón Rocafuerte en la provincia de Manaví estrenarán nueva casa en los próximos días. El presidente Correa realizó un recorrido por esta zona para constatar que las casas estén en óptimas condiciones. Las nuevas edificaciones cuentan con bases de cemento, columnas de hierro y amplias instalaciones para las familias. Así lo corroboran los beneficiarios. Sí, la estructura así, la metálica, se ve que es bastante resistente. Sí, dos cuartos, un baño y cocina, tienes y una salita. De acuerdo con la Secretaría Técnica de Reconstrucción, en toda la zona rural del Cantón Rocafuerte se construirán en total 490 viviendas que serán para los habitantes de sectores como Las Peñas, Pasadero, El Frutillo, El Milagro, Mejía, entre otros. Especialmente a Dios y al presidente y a los que organizan. ¿Para qué? Esta vivienda está bonita, después de haber perdido todo, que los ayuden con un techo especialmente para mis hijas. Es algo que no se espera. Es así como aquellas personas que perdieron sus viviendas en el terremoto del pasado 16 de abril vuelven a levantarse y a sonreír al ver el nuevo hogar que los cobijará. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Continuamos con noticias positivas. En Rocafuerte se construye una fábrica de unidades educativas del siglo XXI. Esta planta es la primera industria grande en esta zona afectada por el terremoto del pasado 16 de abril. En un terreno de 20.000 metros cuadrados se edifica la fábrica de las unidades educativas siglo XXI, ubicada en la vía Rocafuerte-Tosagua. El presidente Rafael Correa visitó la planta que al momento registra un avance del 15%, cuyo funcionamiento estará destinado a entregar material para la construcción de unidades educativas siglo XXI. El edificio es significativo, considerando los aspectos y la afectación que estuvo luego del terremoto. Entonces, la gente, las comunidades están muy contentas porque son ellos quienes están trabajando acá. Son ellos quienes se han beneficiado de esta estabilidad que les permite tener un sustento mensual en sus hogares. Los trabajos de edificación culminarán el 15 de diciembre de este año y la misma entrará en operatividad el 15 de enero de 2017. Como manavita me siento muy orgulloso de que obras de esta magnitud y de este calado se estén dando, ya que abren la oportunidad de múltiples plazas de trabajo, no solamente para la localidad, sino para las personas en general que vienen de otras provincias a trabajar. Previo a esta visita, el primer mandatario visitó la construcción de la unidad educativa siglo XXI Jaramijo. Hasta finales de 2017 se entregarán aproximadamente 100 de estas unidades. Cada establecimiento tiene capacidad para 1,140 estudiantes por jornada. Cuentan con salón de uso múltiple, laboratorio de física, laboratorio de química, inglés, de computación, biblioteca, baterías sanitarias, área administrativa y áreas de esparcimiento lúdico. Se calcula que cada escuela se construye en 11 semanas, las cuales contarán con una vida útil de 25 años. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. La construcción de la nueva plaza comercial de Tarqui avanza. En este sitio serán reubicados los comerciantes que perdieron sus locales comerciales durante el terremoto. Más de 1.700 comerciantes minoristas de Manta que perdieron sus locales en el terremoto del pasado 16 de abril serán reubicados en locales sismoresistentes. El proyecto nuevo Tarqui tiene un área de construcción de 4.8 hectáreas y contará con negocios de vestimenta, calzado, alimentos, ferretería, bazar, patio de comidas y zona bancaria. Sí, por eso le estamos agradeciendo al gobierno central por este gran apoyo que le está dando a los comerciantes menoristas que usted puede ver, palpar el avance que lleva la obra, que en el tiempo determinado creo que vamos a tener el mejor centro comercial. Agradeciéndole por esta gran obra, una obra emblemática que es para la ciudad de Manta y a la vez para los comerciantes que nosotros trabajamos en la zona cero y perdimos nuestro puesto de trabajo. Y haber aportado esos 13 millones de dólares para los comerciantes de Manta, para que Manta se levante. Este proyecto permite un nuevo modelo de comercialización que generará reactivación económica y representará un modelo de gestión para más cantones en el ámbito nacional. El ministro coordinador de sectores estratégicos Rafael Poveda promocionó en Europa la intención del gobierno nacional por captar socios para la hidroeléctrica sopladora y para la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. En dos foros de inversiones desarrollados en Madrid y París, el ministro coordinador de sectores estratégicos Rafael Poveda promocionó la intención del gobierno nacional por captar socios para la hidroeléctrica sopladora y para la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. El ministro aseguró que hay empresas europeas interesadas en participar en el proceso de concesión de sopladora y CNT. Respecto a las valoraciones de ambos activos, el funcionario manifestó que en el caso de sopladora el valor referente son los 755 millones de dólares que el gobierno invirtió en la obra, mientras que el valor de CNT se dará a conocer cuando se lance la subasta. El ministro de sectores estratégicos aseguró que los empresarios extranjeros mostraron su interés por el ambiente que existe en Ecuador para invertir. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. El canciller de la República, Guillaume Long, representa al país ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ese marco, Ecuador, Costa Rica, Bolivia, Venezuela, Cuba y Nicaragua salieron del plenario al tomar la palabra Michel Temer. Durante esta semana, el canciller Guillaume Long, en representación de Ecuador, efectuará varias actividades relacionadas con la 71ª Asamblea General de las Naciones Unidas. El jefe de la diplomacia ecuatoriana hizo un llamado a combatir e impulsar el fin de la crisis mundial en temas de movilidad humana. El mundo registra un incremento dramático de desplazamientos forzosos. Evidenciamos la resistencia de ciertos países, principalmente del norte, a acoger a personas migrantes o en busca de refugio. Expreso mi deseo de que el encuentro que hoy celebramos y los documentos aprobados alimenten estos esfuerzos y conduzcan la voluntad de todos los países hacia la acción colectiva comprometida y solidaria con las personas en situación de movilidad. En el marco del evento, como rechazo al golpe de Estado efectuado contra Dilma Rousseff, las delegaciones de Ecuador, Costa Rica, Bolivia, Venezuela, Cuba y Nicaragua abandonaron el debate de la Asamblea General cuando era el turno del presidente de Brasil, Michel Temer, para brindar un discurso. Como parte de la agenda a cumplir, se prevé que el canciller del Ecuador brinde una charla magistral en The New School sobre los logros alcanzados por Ecuador en los últimos años. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Hacemos una segunda pausa, pero quédese con nosotros. Al volver le contaremos con quién se ha reunido el Papa Francisco para buscar acuerdos para la paz mundial. Damos paso al tercer bloque informativo con noticias internacionales. Grecia enfrenta la dramática situación de recibir y proteger a miles de refugiados menores de edad. Gran parte de ellos viajan solos. Grecia se enfrenta al reto sin precedentes de acoger y proteger a miles de refugiados menores que llegan al país solos. Hay desde recién nacidos hasta adolescentes. Muchos perdieron a sus padres durante la travesía. A otros les envían sus familias para que tengan un futuro mejor lejos de la guerra. En los siete primeros meses del año se han registrado más de 3.400 llegadas. La falta de espacio los mantiene bajo custodia protegida un régimen de reclusión en condiciones nefastas según el Observatorio de Derechos Humanos. Los campos de refugiados, especialmente los centros de registro de las islas del Egeo, tampoco son sinónimo de seguridad. Las cosas allí eran peligrosas. Los sirios siempre están peleándose, bebiendo, rompiendo vasos, hacían de todo y la policía no decía nada. Como Shahad, Tacha también es afgano y también conoce la violencia cotidiana en los campos. Tiene 15 años. Tras pasar dos meses en Turquía viajó a Grecia. Su objetivo final es llegar a Alemania y trabajar de mecánico. Tardará en olvidar lo ocurrido. Era muy peligroso y difícil seguir las reglas. En el campo no estaba muy asustado, pero es cierto que era muy peligroso. Proporcionar a estos niños oportunidades de integración social y mejorar la efectividad de las redes de apoyo existentes en Grecia es el objetivo del Centro Irida, que acoge a menores de entre 12 y 15 años. El próximo 26 de septiembre se tiene previsto firmar el Acuerdo por la Paz en Colombia. Sin embargo, el fenómeno del paramilitarismo inquieta a la guerrilla, reunida en una conferencia nacional para ratificar el pacto. A días de firmar la paz con el gobierno, las Farc expresan preocupación por el fenómeno del paramilitarismo. Los guerrilleros afirman que las milicias irregulares de derecha, parte del conflicto armado e interno, siguen operando pese a su desmovilización formal en la década del 2000. La incertidumbre crece de cara al desarme. La gente manifiesta inquietudes como, por ejemplo, qué va a pasar con los paramilitares. El temor de las Farc se alimenta del fallido proceso de paz de 1984, tras el cual unos 3.000 guerrilleros que dejaron las armas y formaron la Organización Política Unión Patriótica, fueron exterminados por paramilitares en convivencia con fuerzas estatales. En la conferencia que sostienen al sureste del país, los miembros de las Farc han mostrado apoyo unánime al acuerdo sellado en La Habana, pero se cuestionan sobre su futuro al ingresar a la vida civil, así como el compromiso del gobierno por honrar lo negociado. Un avión en Manila fue asilado por una falsa alarma. Por error, el piloto presionó un botón que indicaba que la aeronave procedente de Arabia Saudí se encontraba bajo amenaza. Una falsa alarma. El error de un piloto obligó a aislar este avión en el aeropuerto de Manila. Todo ello después de que, por error, presionara un botón que indicaba que la aeronave procedente de Arabia Saudí se encontraba bajo amenaza. Poco después, la aerolínea confirmaba en las redes sociales que el presunto secuestro no había sido tal. El Papa Francisco se reúne con líderes de diferentes religiones con el propósito de crear acuerdos que permitan una paz mundial. El sumo pontífice dijo que no existe un dios de la guerra. El Papa Francisco advirtió el martes que no existe un dios de la guerra. El pontífice se reúne en Asís, en el centro de Italia, con líderes de diferentes religiones para pedir por la paz en el mundo. La jornada, organizada en el marco del encuentro internacional titulado Zed de Paz, también pide que la fe no sea utilizada como arma para generar conflictos. El Islam se utiliza como una herramienta terrorista. Debemos tratar de poner fin a esa confusión. El Islam es una religión que siempre ha sido para la salvación, la paz, y seguirá siendo siempre una obra para alcanzar la paz. Como parte de la cita, se planteaban rezos por separado entre los creyentes de cada religión, para luego sostener un acto central en la plaza de la localidad con el Papa. Así llegamos al final de esta primera emisión de su noticiero ciudadano. Muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana.